Estamos viendo Nagrik, un pueblo perteneciente a Garbia, en Egipto, un pueblo en el que hace 29 años nacía Mohamed Salah. Vivía en una casa modesta, al lado de un campo de fútbol en el que siendo niño daba batadas al balón con sus amigos o a las propias paredes del barrio. Un niño inocente que jamás pensó que un estadio como Anfield corearía su nombre por llevar al Liverpool a lo más alto. Pero a veces los sueños se cumplen y por su sueño peleó Mohamed Salah. Comenzó su carrera en Egipto y marchó a Basilea en busca de una oportunidad. En 2012, su primer año, ganó la Superliga y fue nombrado mejor futbolista del año en África. Su buen rendimiento en Suiza le hizo fichar por el Chelsea en enero de 2014. Sin embargo, no todos los sueños se cumplen al instante. El egipcio con José Mourinho no tuvo minutos y terminó poniendo rumbo a Italia. Pasó por la Fiorentina y Roma y el 22 de junio de 2017 llegó su momento. Salah fichó por el Liverpool a cambio de 42 millones y ese día comenzó a escribir el resto de su historia. Poco a poco, el hombre más famoso de Egipto conquistó el corazón de todos los aficionados del Liverpool. Con su juego, liderando al equipo, gol tras gol, temporada tras temporada, haciendo magia y con una sonrisa característica que le convierte en uno de los jugadores más queridos del planeta. Y es que solo él era capaz de llevar a Egipto a un Mundial 28 años después. Pero fue ese 1 de junio de 2018 en el Wanda Metropolitano el día que Mo Salah puso el broche a su carrera, logrando la Champions ante el Tottenham con el primer gol a los dos minutos de juego. Para muchos, entre los cinco mejores jugadores del mundo, el único inconveniente que ha tenido para ser el Top 1 es haber jugado en la misma época que Cristiano y Messi. Es uno de los mejores jugadores del momento. Lo que pasa es que últimamente, en la última década, todo lo ha tapado el duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo. Es un jugador que nace en Egipto y que desde que llega a Europa, que es el año 2012, que llega a las filas del Basilea, hasta ahora que está en el Liverpool, siempre ha ido creciendo y dejando pinceladas de su personalidad y, sobre todo, de su liderazgo. Un liderazgo que quizás no sea, digamos, visible a la luz de la gente, pero dentro del campo se ve que todo el mundo le busca, sus compañeros, Firmino, Mané. Con los dos astros ya en la recta final de su carrera, ahora podría ser el momento de Salah. Se postula como uno de los posibles candidatos al balón y a la bota de oro y estos triunfos pasan por la presente Liga de Campeones. Su próximo rival, el Inter. Un Inter que ha demostrado que está presente. A priori, el Liverpool es favorito para este duelo, con Salah llevando el peso del equipo, pero bien acompañado y con la tranquilidad de jugar al lado de sus grandes amigos, Mané y Firmino. Y con un entrenador al que carisma no le falta y que sabe sacar lo mejor de sus estrellas. Sobre todo porque ha dado con un entrenador que es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp es un entrenador que ya era como, su personalidad era como cuando era jugador, que le gustaba el rock and roll. ¿Qué es el rock and roll? Atacar, 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 no dejar ninguna opción al rival. Y ahí tiene a tres jugadores, como son Mané, como son Firmino y, sobre todo, Salah, que es un poco el que se echa el equipo a sus espaldas. Este puede ser el año de Salah, de un Salah que no tuvo la mejor de las suertes en la Copa África, pero que mostró su alegría y respeto por su amigo Mané. Y estas cosas también le hacen grande, como lo de no olvidarse de sus raíces. En su pueblo natal le llaman creador de felicidad. Con su esposa de toda la vida, el faraón ayuda a salvar vidas en su país con numerosos actos de generosidad, costosos equipos médicos, financiando escuelas y centros para jóvenes. Este año, la leyenda egipcia puede convertirse también en leyenda de Ampli.